Y de esta manera les damos las buenas tardes y la bienvenida a América Noticias. Les saludamos, yo soy Galindo. Y Juan Manuel Cabo, muy buenas tardes. La policía de Jallalía arrestó a otro hombre. Este dicen que aterrorizaba a sus vecinos quemando sus automóviles e incluso lanzó un cóctel Molotov al patio de una mujer. Nara Rosa tiene no solo la información, también los testimonios. Nos acompaña desde el lugar donde fue arrestado. El apartamento donde ha vivido Roberto Armando Hernández por aproximadamente dos meses está vacío en estos momentos. Los vecinos creen, dicen que es un ex policía, pero desde que se mudó aquí ha venido actuando de forma muy extraña. Roberto Armando Hernández no parecía inmutarse cuando las autoridades le colocaron las esposas y lo hicieron subir a un autopatrullero. El arresto se produjo anoche en el complejo de Jallalía donde vive. Las autoridades dicen que en las últimas tres semanas se dedicó a incendiar autos. El último, el jaguar plateado de su novia. La policía de Jallalía puso vigilancia en cubierta ya hace varios días cuando hubieron tantos incidentes de carros que han sido destruidos. Los detectives retiraron esta lata y líquido inflamable de la escena que aparentemente usaba para convertir los autos en antorchas. Todo el mundo con miedo aquí. Imagínate que tú te levantes por la mañana para ir para el trabajo y te cuentes tu carro quemado. Está totalmente achicharrado. Hernández presuntamente le prendió fuego al carro de su vecina Madelín Domínguez. El jueves él le dio candela a dos carros y el viernes le dio a un carro a las 12 y a las 12 y media le estaba dando al mío. Pero Hernández también le habría lanzado un cóctel Molotov al patio de Esperanza Medina. El fuego se extendió quemándole plantas, estas sillas y una mesa. Yo pensé que se había caído algo de arriba, que se había prendido y lo habían lanzado como para botarlo de él, pero nunca pensé que fuera alguien que me fuera a tirar a mí nada de eso, porque no... Esta mujer que no quiso mostrar su rostro vive justo al lado del hombre de 51 años, contra quien pesan ocho acusaciones de incendio intencional. Tenía su mirada perdida, era una gente como que no saludaba a nadie, por lo menos a mí me ignoro siempre. Por aquí ya sospechaban de este individuo. ¿Qué motivos pudo haber tenido para incendiar los automóviles? Pues solo él sabrá. Pero les cuento que hay más tranquilidad aquí en el vecindario, ya que la noche de Halloween pudiera ser una muy tranquila, ya que este señor está en la cárcel. Desde Jaya Lía, soy Nara Rosa, ahora regreso con ustedes al estudio.